Compareció ante la Comisión Permanente de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable de la 62ª Legislatura de Oaxaca el director general de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Guillermo Martínez Gómez, quien señaló que para el ejercicio 2015, periodo enero-septiembre, se autorizaron recursos por un monto de 481.75 millones de pesos para atender 258 obras y acciones con una meta de 1.975.56 kilómetros, con diferentes fuentes de financiamiento en rubros como caminos rurales de reconstrucción, conservación, construcción, modernización, rehabilitación, puentes, así como carreteras alimentadoras. Sin embargo, reconoció que los módulos de maquinaria microregionales pasan por una situación grave, ya que les han robado maquinaria, otras presentan daños, unas están retenidas o por recuperar, entre otras situaciones. Actualmente se encuentra con 64 módulos de maquinaria, 23 módulos ya cuentan con contratos de comodato, 26 se encuentran en proceso de regularización y de integración y 15 módulos desintegrados por diversos problemas políticos, sociales y equipos en mal estado. Por su parte, la diputada Vilma Cortés del Partido de la Revolución Democrática señaló que Oaxaca tiene un rezago en sus caminos y conectividad, lo que repercute en su productividad y economía. Si se busca que el bienestar llegue por buenos caminos, es necesario que los mismos estén en buenas condiciones, por lo que se pide que sean consideradas las nuevas comunidades y aquellas que muestran un crecimiento vertiginoso, redoblando esfuerzos para tener mejores condiciones para las mismas. Finalmente, pidió al director de CAO informe sobre los módulos de maquinarias y en qué condiciones están en aquellas comunidades con conflictos internos. Oaxaca tiene un rezago en su conectividad, en sus caminos, que es preciso superar para alcanzar la prosperidad. hacer de Oaxaca un estado conectado, donde todos los habitantes estén bien comunicados y cuenten con caminos de calidad. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.